Amor mal tratado, desarmado y desprolijo Amor triste y cruel a la vez Amor traicionero y dudadero tal vez Amor loco y solitario ya lo sé Amor cuando vengas no te soltaré Haré la misma locura otra vez Pero no te lastimaré, solo te cuidaré Para que mi otro ser no te pueda dañar Pero no me mientas, no me mientas Ver otro amanecer Pero no me mientas, no me mientas No quiero que conozcas a mi otro yo Solamente no para ni unirme locura Para enamorarte y no dejar de ir Al menos que ya estés curado Para que puedas ver otro amanecer Pero no me mientas, no me mientas No quiero que conozcas a mi otro yo Solamente no me mientas, no me mientas Solamente no para ni unirme locura Para enamorarte y no dejar de ir Al menos que ya estés curado Para que puedas ver otro amanecer Para que puedas ver otro amanecer Al menos que ya estés curado Al menos que ya estés curado Al menos que ya estés curado